Hola, soy Mariana Delgado, directora del Centro de Cultura Digital y estoy aquí para dar arranque a la mesa inaugural de la exposición ¿Cuánto tiempo lleva todo esto derramándose sin desbordarse? Una exposición retroconectiva de Ricardo Domínguez, jurada por Molín Ríos y que se acompaña además de una batería de cosas primordialmente en línea más allá de la exposición y las piezas hay una publicación riquísima va a haber también performances, proyecciones y caminatas guiadas eso sí, offline, para que volvamos a reencontrarnos y pues sin más, la enhorabuena para el artista, para la curadora para todos los colaboradores y el equipo del CCD y para las personas que nos acompañan en esta mesa, adelante Bienvenidos a este panel inaugural de la exposición retrocolectiva del trabajo de Ricardo Domínguez con diversos colectivos y diversos individuos en diferentes áreas Esta exposición lleva por nombre ¿Cuánto tiempo lleva todo esto derramándose sin desbordarse? Es un nombre bastante largo, lo pensé largo y tendido, la verdad pero me parecía que era visualmente, al menos a la hora de enunciarlo un poco justo esa conversación de lo que el trabajo de Ricardo Domínguez en colaboración con diversas personas ha revelado y ha reflejado en los últimos años tanto en cuestiones prácticas como en cuestiones estéticas y por supuesto sociales y políticas Para el panel del día de hoy nos acompañan por aquí Ricardo Domínguez Nos acompaña Fernando Monreal y Mariana Botell quienes nos van a estar compartiendo un poco de estas perspectivas que tienen sobre este transitar de lo que ha implicado esta serie de colaboraciones y sobre todo las conversaciones que se están teniendo desde al menos finales de los ochentas, principios de los noventas con relación al uso de herramientas digitales y casi más particularmente con las capacidades que ha tenido o ha revelado tener el internet y por supuesto todos los cambios que esto ha implicado pues en los últimos años junto con esa, pues digamos, extrañísima renovación y update eterno de las herramientas digitales Esta exposición que tuve el gran gusto de curar para la zona intermedial del Centro de Cultura Digital pues tiene en realidad tres capas digamos, de conversación central una de ellas tiene que ver, sí, con regresar o traer a la vida digital en este caso, dos piezas una de ellas es Floodnet la otra es la herramienta transfronteriza para inmigrantes ambas, pues una colaboración entre Ricardo Domínguez el Electronic Disturbance Theater y evidentemente varias comunidades que se han sumado a esta conversación y que han utilizado incluso estas herramientas para potenciar otro tipo de actividades que no necesariamente eran las que estaban enfocadas inicialmente dentro de estas piezas y que al final creo que esa es la gran, gran capacidad que han tenido para expandirse en el tiempo pero también muy literalmente en el espacio y por otro lado hay un diagrama dentro de esta exposición este diagrama es una conversación amplia Ricardo no me dejará mentir explorar su archivo personal que va desde, por supuesto un montón de memorias específicas de proyectos, performances piezas, exposiciones desarrollos muy concretos o activaciones muy concretas hasta recuerdos más personales hasta memorabilia de algunos lugares eventos, anécdotas testimonios, notas y toda una exploración de cómo se van desdoblando también estos proyectos no solo en la web sino también a través de otros nodos que más bien estos nodos se revelan como personas y si bien por supuesto no me encantaría muy literalmente leer el texto curatorial creo que eso pues bueno va pues un poco aparte dentro de esta navegación a la cual por supuesto les invito que se unan pues creo que a mí me parecía muy coherente iniciar todo este trayecto con la frase todas las máquinas son máquinas para viajar en el tiempo de alguna manera si bien sí estamos viendo muchas veces al menos en estas piezas en la exposición una especie de eco de aquello que sucedió hacia finales de los noventas y que vemos hoy revelarse pues de otra manera y crear otro tipo de tejidos al mismo tiempo dentro de esta misma edad de archivo y de diagrama me parecía pues muy peculiar pues ese ir y venir de la acción de el zoom in y el zoom out ¿no? de acercarnos y de alejarnos a ciertas conversaciones que pareciera vuelven a brotar una y otra y otra y otra vez y que definitivamente son síntoma de un escenario que pareciera no solo repetirse sino de alguna manera para enraizarse en diferentes espacios que creo que por ahí también van pues muchas de estas conversaciones que creo que se van a potenciar hacia el panel el día de hoy y pues bueno finalmente sumada a esta exploración de archivo y a estas piezas que existen pues en su formato en línea que naturalmente es donde se desenvuelven también hay una publicación que lanzaremos un poco más adelante hacia inicios de diciembre de la cual tanto Fernando como Mariana pues han sido partícipes con una pues un enfoque y una perspectiva pues bastante única y que me parece sobre todo a una conversación al día de hoy pues importante poner junta y sobre todo reexplorar pues en 2021 ya a finales de 2021 observando por supuesto todas las consecuencias que ha traído pues esta no sé si ya digitalización forzada de la vida y del todo casi ¿no? y pues todas las implicaciones que eso tiene en un nivel que va desde la accesibilidad hasta por supuesto la manifestación de los afectos y precisamente en esa manifestación de los afectos corporal y la presencia me gustaría darle pues palabra a Ricardo quien creo que justo dentro de estas tres áreas pues ha logrado generar una diversidad de conversaciones y de prácticas que movilizan un montón de preguntas sobre todo ¿no? que creo que al final ahí es donde se coloca pues la potencia de su obra sí sí gracias Doreen es un placer estar aquí con mi colega revolucionaria Mariana de muchos años y Fernando que te conozco por primera vez en la pantalla y bueno Doreen que hemos trabajado en asemblar esta matriz performativa el archivo que es lleno de cosas micro gestos y macro estrategias al mismo tiempo pero una de las cosas que de veras me gusta del momento en que lo estamos uniendo aquí digitalmente es la celebración de el día de los indígenos indígenas indigenismo mundialmente especialmente aquí en los Estados Unidos la celebración de la comunidad humana ¿verdad? People's Day que es una cosa muy importante tratar de hacer ese momento en que el cuestión de zapatismo para mí la cuestión de zapatismo digital la cuestión de indigenismo en cuestiones de mensajes del futuro intergalácticos intergaláctics que asembló para mí los gestos de desobediencia civil electrónica gestos de tratar de cambiar los modos de código reconocer los cuerpos en la calle ampliar los cuerpos de la calle y también reconocer la historia el enfoque y la visión de comunidades indígenas especialmente como las comunidades en Chiapas y el sentido poético que también es parte de este trabajo y estaba pensando de cómo comenzar y quería ver a este momento un momento de reflejo que a mejor tiene sentido de esta cuestión de cómo se puede ver un gesto muy acerca zoom in y al mismo tiempo zoom out y la cuestión de cómo hacen diferentes conexiones los zapatistas en terrenos en el mundo y ahorita estoy en conversación con un grupo en San Francisco que son parte de una comunidad muy larga lo que se dice y Mariana me puedes ayudar en cómo usar la palabra abolition work contra prisiones no sé cómo se dice abolition pero son contra prisiones ¿verdad? y bueno y comenzaron a trabajar a reflejar que abolición del sistema carcelario abolición de las prisiones sí gracias es exactamente eso y comenzaron a reflejar sobre que los zapatistas han hecho entonces voy a enseñarles un poquito de un proyecto que apenas comenzó hace unos meses y a ver si se puede ver aquí y este no los puede dejar hasta adentro porque adentro es donde se está asemblando el gesto que va a ser importante y ustedes saben que bueno las plataformas del capitalismo ahorita son extractivos ¿verdad? toman el cuerpo digital toman la materia del terreno de Chiapas lo extractivo y usan esta información del cuerpo digital para colocarlos investigarnos aunque no sabemos ¿verdad? entonces lo que estamos haciendo con este proyecto va a ser asemblar un sistema comunitario donde investigamos las actividades de Homeland Security también y podemos entonces encontrar qué policía hizo esto qué personaje en Homeland Security hizo esto podemos como la historia de The Black Panthers que se llama Cop Watch donde los Black Panthers se enfocaban a ver qué estaban haciendo los policías entonces esto va a ser un mismo tipo de proyecto electrónico y uno tiene que entrar pero nomás quería enseñar que la actividad que estaban asemblando es leer los gestos zapatistas para tratar de entender para ellos mismos que estoy en comunicación con ellos para comenzar a tratar de reconocer cómo trabajan la comunidad zapatista y tratar de traducir diferentes métodos que también son estéticos poéticos y esto es algo que estás haciendo ahorita y es asemblar la historia de Black Panthers Cop Watch y los sentidos de análisis zapatistas y también usar estos sistemas de nuevas plataformas creados por la comunidad contra el sistema carceral así que quería reconocer que los zapatistas siguen dando clases de cómo pensar en áreas que a mejor hacen más amplia los zapatistas y el zapatismo en un modo que estas comunidades que están enfocadas en un área como la cuestión de abilición de carceral pueden estudiar lo que están haciendo los zapatistas así como pasó en 94 para mí bueno allí paro y le doy abrazo y mano a Mariana y a Fernando así que bueno no no conozco mucho tu trabajo Fernando así que mejor me puedes dar un poquito de tu análisis o cuestiones bueno pues muchas gracias por la invitación es un honor para mí estar acá con Ricardo con Mariana con Dorín a mí me gustaría acercarme un poco a reflexionar acerca del trabajo de Ricardo y sobre todo de las de las piezas de los proyectos que se presentan ahora un poco desde dos momentos o dos perspectivas la primera es en el contexto de cuando yo conocí a Ricardo Ricardo no me conoce pero yo estaba en el público en una charla que él dio en el centro multimedia hace ya muchos años yo tuve la oportunidad de trabajar en el centro multimedia el cenar un conjunto un lapso de cinco años más o menos y ahí tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Ricardo entonces me gustaría hacer una breve reflexión si me permiten ahora y después quizás de que ya Mariana también participe me gustaría hacer un segundo comentario la primera primera intervención es sobre cómo es que creo que se leyó el proyecto Transbord Inmigrant Tool en el marco de el centro multimedia en el marco de ese importante festival de artes electrónicas y video que se generó en el cenar y que durante muchos años pues fue la plataforma de exhibición de prácticas que acentuaban digamos la presencia de las tecnologías electrónicas y digitales y lo lo quiero traer a colación porque me parece muy curioso que cómo cómo se leyó ese proyecto en el marco de una institución que pues era fuertemente neoliberal una institución arraigada del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes el CONACULTA ¿no? y en ese sentido creo que vale la pena señalar algunas notas recordemos recordemos quizás un poco para para el público que estará escuchando que Transborder Immigrant Tool se formó parte digamos del segundo festival internacional de artes electrónicas y de transito que tenía por título fronteras nómadas y que fue realizado en el invierno de 2007 es un año digamos una década en México que tiene una serie de connotaciones muy importantes por ejemplo el hecho de que había llegado un gobierno panista desde el 2000 que modificó las políticas culturales unas políticas culturales que se habían generado en la última etapa del PRI el propio CONACULTA era producto de eso el propio Centro Nacional de las Artes el propio Centro Multimedia este festival se articuló en función de tres conceptos concepto de frontera el concepto de nomadismo y el concepto de comunidad y se trató de leer este proyecto desde ahí pero para no para tratar de ser como muy concreto y que se haga más una conversación a mí me llama la atención de que como este proyecto fue premiado y fue premiado en un discurso que me parece que contradice el propio espíritu del proyecto fue premiado en un discurso celebratorio en un discurso que planteaba la posibilidad de comunidades transnacionales que planteaba una utopía de sociedades interconectadas el nomadismo las fronteras imaginarias etcétera y sobre todo que hacía de la tecnología esto creo que es algo importante el factor preponderante en el marco de esas posibilidades esta idea del arte digital noventero que planteaba precisamente la tecnología como una posibilidad para la construcción de otro tipo de sociedades de sociedades que pudieran tener una independencia incluso de los imperativos de la realidad de los estados etcétera el propio net art que conocemos en la historia del arte tenía un poco ese espíritu de pensar que el ciberespacio era un lugar donde se podían romper estos imperativos de realidad que encontrábamos en el arte en el museo etcétera entonces creo que en ese sentido la lectura que se hizo fue una lectura marcada por esta esta idea del second life como un espacio de interacción de comunicación de ¿no? y creo que eso al menos como yo entiendo el proyecto de Ricardo contradice precisamente la propia naturaleza del propio espíritu del proyecto de transbordo porque si bien o creo que una de las cosas que ya lo dirá Ricardo pero una de las cosas que me parece que precisamente alejó a Ricardo de Critical Alarm es esta idea de que había que salir a las calles es decir de que había que llevar las premisas del ciberespacio al espacio público ¿no? al espacio físico al espacio real al espacio híbrido que se mueve entre lo digital y la presencia tangible y me parece que en el en el contexto del México que estaba pues muy embotado en esta en esta cultura de las nuevas tecnologías ¿no? del arte digital que se estaba posicionando en México a nivel institucional me parece que la lectura que se hizo de esta obra fue una lectura que responde más o respondía más a los intereses de una narrativa mucho más neoliberal es decir mucho más cercana a los intereses del CONACULTA una institución fuertemente marcada por las directrices por ejemplo de hacer de la cultura una mercancía ¿no? y nada más como para cerrar ya si les parece en un segundo momento hablaría yo de la propuesta que yo hice en el texto para esta publicación nada más señalar que es muy interesante por ejemplo como este proyecto de bueno los proyectos que se presentan en la exposición ambos dan cuenta de una actualidad que incluso puede ser leída desde este momento pospandémico ¿no? es decir creo que son proyectos muy actuales y en eso me gustaría abordar más en la segunda parte de una participación entonces le cedo la palabra a Mariana Sí gracias Fernando es una cuestión muy importante ¿verdad? del contexto de México y cómo se refleja en este proyecto siempre se me hizo ese momento muy interesante porque también el premio se me lo presentó la embasadora de los Estados Unidos ¿verdad? y eso y eso esa condición sí para mí me dio mucha risa pero al mismo tiempo el contexto del momento panista y tecnocapitalista fue la plataforma que hizo la presentación y bueno sería interesante saber más del contexto que tú estás viendo eso Fernando porque yo llegué así como bueno de afuera y no más comencé un poquito de entender el momento ¿verdad? así que ese contexto es muy importante y extraño al mismo tiempo gracias Fernando hola Mariana hola excelente sí es un verdadero placer estar aquí en la presentación del panel inaugural de la de la exposición y la publicación que es algo que a mí me parece importantísimo precisamente para tratar de hacer quizás este memoria sobre cómo ha habido una suerte de dislocación de nuestra noción del tiempo en sí ¿no? en relación con lo que sería la historicidad real de las prácticas de Ricardo en sus múltiples este manifestaciones y conjuntos y este grupos a través de las cuales él ha estado siendo una persona que en mi opinión es absolutamente central en precisamente entender ese momento este donde estas nuevas tecnologías este toman un un lugar este central de más claro en nuestra vida no fue algo que que de alguna manera este tuviéramos opción porque yo por ejemplo que soy una persona que nunca nunca las he disfrutado y nunca he tenido ningún tipo de este entusiasmo este eufórico por ella sino todo lo contrario este creo que específicamente para la articulación del arte y la política este la la exposición la publicación es una posibilidad importante de ser una especie de arqueología de cómo se vino a formar esto que llamamos ahora el net art o el espacio de un arte desmaterializado que existe en las redes y hasta este punto el trabajo de Ricardo estuvo siempre al frente como un pro las personas que realmente sientan los precedentes y avanzan en esta dirección pero lo avanzan de una manera muy crítica y lo que no sé cómo llamar quizás lo llamaría una especie de extractivismo este invertido o una especie de contra insurgencia este tecno contra la tecnocardia para mí el trabajo de Ricardo realmente está en un espacio donde hay un juego entre precisamente las formas más tradicionales de la vanguardia en su sentido dadaísta de negatividad crítica y un sentido de desmaterialización y desespecialización del arte no sé cómo llamarlo como una especie de momento en el que el arte se vuelve la vida en sí misma y estas formas tecnológicas que están constantemente siendo extraídas del aparato militar capitalista para ser distribuidas socialmente con una función política clara militante dando agencia y al mismo tiempo creando cuerpo para el espacio donde de manera muy importante yo creo el imaginario de lo indígena y la realidad de lo indígena como lucha política precisamente dio la 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 pauta o llevó la tutela es decir creo que lo importante aquí es que Ricardo creó una especie de 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 ciber futurista zapatismo y si lo fue creando y construyendo de manera muy importante desde abajo y a la izquierda entonces estas prácticas de de voy a hablar en este momento más como el electronic disturbance theater aunque sabemos que está el critical art ensemble y que hay una especie de procesión o evolución de un momento a finales de los 80 al momento de los 90 se gestan y apuntarán en un lugar clave para como un lugar clave en mi opinión para iluminar nuestro entendimiento de las contingencias de transmutación de las relaciones entre performance cuerpo sujeto político y territorial territorialidad en el ciberespacio lo quiero llamar como un arte de contingencia no como un arte de celebración utópica yo estoy completamente con Fernando creo que es un muy mal entendimiento entender el trabajo de Ricardo como si fuera una especie de celebración neoliberal capitalista de la tecnología como este momento de mediación absoluta entre los sujetos que precisamente aniquila el espacio social como tal y la capacidad de la agencia política como tal creo que el trabajo de Ricardo va a contrapelo y en contrasentido de eso entonces a contrapelo de lo que podríamos llamar la literalidad de la mayoría de las formas de arte cibernético que tienden a ilustrar el fortito y desigual lo importante aquí es que es una relación desigual o un encuentro desigual entre cuerpos y máquinas es decir la sobreimposición de la subjetividad y la tecnología como una especie de relación de dominación el EDT el Electronic Disturbance Theater se caracteriza por una operación crítica en los espacios cibernéticos que cuestionan la noción misma de incorporación desmaterialización y encarnación como un conjunto de posibilidades materiales y aquí voy a insistir que el trabajo de Ricardo tiene una base materialista que es en mi opinión una de las de las que lo apuntan o lo sostienen para la emergencia de nuevas formas de agencia política podemos adelantar que las claves de la insurrección indígena zapatista informan las prácticas del montaje y la performática del Electronic Disturbance Theater y estas claves en mi opinión en una lista mínima para empezar serían la noción de autonomía colectivización comunidad y comunalismo que es un concepto que creo que es muy importante así como la noción de autogestión y territorio las estrategias de expropiación y abuso y voy a insistir creo que el trabajo de Ricardo abusa las formas tecnológicas no es que las celebre sino las utiliza y las de alguna manera las deforma para mí el trabajo de Ricardo es parte de lo que yo llamo los géneros impuros de las neovanguardias de finales del siglo XX y principios del siglo XXI particularmente rascuache particularmente complejas barrocas en precisamente apuntalar muchas temporalidades y muchas territorialidades para generar realmente esos momentos de abuso a las estructuras de poder y de transformación de ellas donde estas son de alguna manera expropiadas es un momento que yo consideraría que tiene mucho que ver con una noción de comunidad y comunalismo en el sentido de que lo que importa son las prácticas comunitarias y cómo se conforma la comunidad y también donde entendemos que el eje político para entender siguiendo las nuevas formas de la antropología mexicana para entender lo indígena desde una perspectiva que no es la europea y que no es la autoridad del antropólogo o la autoridad del estado es un comunalismo donde lo importante y lo central es precisamente cómo la comunidad es la que marca la pauta y organiza lo que es necesario para las luchas de resistencia y agencia política de esa comunidad entonces perdón es que estoy viendo un poco mis notas para no perder el hilo de ciertas cosas que sí me importaban marcar estas estrategias de expropiación y abusos de los instrumentos de las tecnologías digitales toman un giro radical en las prácticas artísticas que Ricardo ha llevado a cabo en sus múltiples personas y conjuntos o ensamblajes colectivos donde la pregunta fundamental de la presencia en los medios cibernéticos se torna en una acción colectiva y politizada y para mí esto es lo que es importante lo que es importante es que todo el trabajo de Ricardo siempre fue la manera en que el cuerpo social como tal o la comunidad como tal y en este caso el imaginario y el espacio y la materialidad de la comunidad indígena como tal en su resistencia precisamente de repente irrumpe en el espacio que de alguna manera está negado porque siguiendo los últimos comunicados fantásticos de los zapatistas que en su viaje ahora que llevaron que llevan en Europa están hablando de ellos como precisamente una entidad que es extemporánea entonces a mí lo que me importa mucho es esta noción de lo extemporáneo que de repente pasa a lanzarse o proyectarse a un espacio de futuridad absoluta ¿no? hay una especie de futurismo de lo extemporáneo o si usáramos el diagrama marxista clásico sería donde las formas residuales ¿no? o que son entendidas como residuales la cultura campesina la cultura indígena la noción de comunidad en los pueblos que han sufrido toda la violencia sistemológica de la conquista y donde estas tecnologías normalmente implica esa promesa de muerte esa promesa de destrucción absoluta ¿no? si hay una revolución industrial después hay una revolución cibernética y lo que pasa es que cada una de esas revoluciones amenaza ese espacio y yo creo que el trabajo de Ricardo lo que hizo fue precisamente generar una especie de momento en donde se proyectaba una especie de noción de otra tecnología que venía precisamente de esto que era considerado residual y se vuelve lo emergente y precisamente para volverse lo emergente en el sentido del futuro empieza a realmente sesgar o este digamos este minar la palabra sería minar ¿no? todas las formas dominantes de esta tecnología entonces todo esto y ya para acabar esta primera intervención y seguir la plática nos remite a este trabajo el del Electronic History of Bronze Theater el trabajo de Ricardo en sus múltiples personas y manifestaciones y avatares como precisamente el espacio donde se ha formado históricamente la posibilidad al menos para mí de conceptualizar y accionar el cuerpo social como una colectividad política y militante que se materializa en el espacio electrónico y esto siempre quizás sería importante hablar de ello ha sido de manera si no ilegal porque siempre fue pública y abierta si de manera peligrosa y por lo tanto de manera perseguida por las fuerzas precisamente policiacas del capitalismo del capitalismo como precisamente esta máquina que ahora ha utilizado estas tecnologías para generar procesos de enajenación y desactivación aún más serias y precisamente quizás el proceso de desmantelar el socios como tal y desmantelar lo social como tal que es el momento en que estas tecnologías empiezan a tornar fundamentalmente en un espacio de vigilancia y control completo que es este momento en función del pretexto de la pandemia a mí me interesa mucho lo que Ricardo presentó ahorita donde una vez más el zapatismo entiende estas tecnologías las apropia las contraextractiviza de alguna manera no sé cómo llamarle para hacer la vigilancia de los vigilantes entonces a mí me importa mucho esta lógica y es una lógica que yo considero que Ricardo viene de una tradición que en realidad tiene muy poco que ver con la las utopías tecnológicas o los positivismos científicos y que se basa de conocer a Ricardo de muchos años y de trabajar muy cercano a él y de verlo como acciona en una especie de teatro del absurdo o sea hay una lo que yo llamaría un regreso a la vanguardia negativa crítica de principios del siglo XX donde lo que se trata precisamente es de un espacio de este radical este parodia de la conciencia misma del espacio ¿no? del arte o del espacio de la tecnología como lugares de especialización desde donde en realidad este discursos de dominación este han tenido ¿no? mucha injerencia y funcionan de una manera como máquinas colonizadoras entonces es como una máquina de decolonizar una máquina donde el extractivismo es contrarrestado con un momento de expropiación y estoy pensando en expropiación como la noción de reforma agraria ¿no? de tomar la tierra y regresársela al pueblo regresársela a los campesinos regresárselo a los indígenas entonces creo que para mí lo que es muy importante el trabajo de Ricardo es precisamente que va a contrapelo de precisamente toda este optimismo neoliberal celebratorio globalizante en el sentido de contra los espacios de contrato social y socialización específica y local que es la historia este del capitalismo entonces yo aquí lo quisiera dejar ahorita ¿no? como una primera intervención de los puntos que yo celebro muchísimo y por eso estoy realmente emocionada con la con la exposición y la publicación y quizás pasar a a a la conversación con Fernando y con Ricardo muchas gracias Mariana eso era una como se dice un un sistema cartográfico contra la cartografía del del capitalismo y y ese es el el sentido de la vanguardia y que también es parte del discurso creo que Fernando estaba explicando que si uno ve el nombre del grupo el teatro de disturbio electrónico los panistas por el momento tenían una visión de que se podía asemblar en términos de lo electrónico electrónico era la cosa que los que era fascinante a ese momento creo Fernando pero el disturbio que que es parte de creo que Mariana está también explicando es ese momento en que yo tomo la palabra de Frederick Jameson que dice anti anti utopianism anti anti utópico porque al mismo tiempo que el disturbio es contra la utopía de lo electrónico al mismo tiempo no quiere dejarlo anti anti utópico no quiere dejarlo y eso es parte de la vanguardia del teatro para mí del gesto y creo que parte de la cuestión de la matriz performativa es que si han tratado los diferentes colectivos con que he trabajado de hacer ese dislocation de cada esas palabras de lo electrónico y del teatro con disturbio y eso es lo que entonces causa que el gobierno de los Estados Unidos ve este gesto como ciberterrorismo o en México en ese momento panista lo ve como pancapitalismo o en otro momento se ve como la vanguardia que puede comunicarse con la historia del arte en diferentes modos pero al mismo tiempo siempre se asembla con lo que estaba explicando Mariana claramente la cuestión de la voz de tierra y libertad que la comunidad indígena ha dado para el sentido ético y estético para mucho del trabajo bueno allí paro pero es yo sí quería apuntar algo porque estoy seguro que Fernando tiene varias pero esto que dices de tierra y libertad en trabajar el texto para mí es tan importante como claro todas estas intervenciones en términos de la construcción de muy al principio y muy como el antecedente de un arte cibernético y sobre todo en su dimensión política y social y sobre todo en la capacidad que tuvieron de desarrollar de hecho el flotnet y los instrumentos propiamente de eso para mí un referente importantísimo para el trabajo de Ricardo como una historia pero ya una historia aún más vieja es teatro campesino de Luis Valdés ese momento tan importante en el arte chicano donde hay un teatro callejero un teatro militante hecho con el unit farm workers union para los trabajadores salariados agrícolas en el momento de los derechos civiles y donde van en las plataformas de los camiones precisamente haciendo las alegorías de Zapata y las alegorías de la revolución agraria y esto se vuelve realmente un momento importantísimo en la historia de la articulación del arte y los derechos civiles en Estados Unidos y constituye de una manera el momento de emergencia de lo que es el arte chicano como tal para mí Ricardo y el trabajo de Ricardo y esta noción del teatro electrónico del disturbio tiene tanto que ver con esto está tan en esa raíz que precisamente es un momento en el que entra ya cuando estas tecnologías están ahí pero digamos que metodológicamente o estratégicamente o estéticamente o en términos de su discurso como vanguardia social o como un momento para socializar las vanguardias del arte Ricardo obedece ese principio el principio de que lo que importa con el arte es socializar los experimentos de la vanguardia estética y que usarlos en esa socialización como un momento de colectivización y de activación política donde precisamente estos agentes políticos totalmente borrados del discurso dominante y por lo tanto borrados del discurso del arte que siempre corresponde al poder y a lo dominante aparecen los asalariados agrícolas en Estados Unidos o los indígenas zapatistas en Chiapas para precisamente reapropiarse del imaginario entonces yo curiosamente si escribí un libro yo y Ricardo nos conocemos de mucho tiempo y hemos estado muy cerca en nuestro trabajo porque precisamente he estado en los márgenes y en la intersección con estos movimientos pero mi libro se llama Zonas de disturbio espectros del México indígena en la modernidad entonces lo que era muy interesante de esta noción de precisamente un disturbio antiutópico en el sentido de que lo que cargamos es un profundo cuestionamiento crítico de la noción de progreso y modernidad que excluye ¿no? a los trabajadores a los indígenas y a todos esos otros sujetos subalternos que están a los márgenes del discurso dominante entonces perdón Fernando te lo dejo porque creo que tú ibas en esta línea y de manera muy concreta a la historia local de la concepción en México ¿sí? de lo que es el arte electrónico pero sí quería hacer este apuntalamiento de que Ricardo viene de esta tradición chicana y que el teatro campesino ¿no? es un referente que en mi opinión es súper importante para cómo precisamente de ahí Ricardo es como la siguiente generación de ese tipo bueno te iba a decir Mariana cuando es parte del archivo que de veras no está existe en el momento que estamos haciendo ahorita pero sí como actor chico entrenado en el sistema de teatro clásico el teatro campesino era uno de esos momentos cuando estaba joven y actor que reconocí un proceso de agiprop de teatro político que se hizo muy importante para mí así que sí para mí la matriz performativa del teatro de disturbio electrónico teatro tiene un reflejo para mí con el teatro campesino sí claramente y eso es importante Fernando perdón te iba a dar la bueno yo yo diría dos cosas la primera un poco para contestar algo que me preguntaba o que comentaba Ricardo es el asunto de lo electrónico y lo digital en el discurso digamos de las políticas culturales en México que es si uno echa una mirada a estas políticas culturales ya desde la desde la época por ejemplo de los años 90 y de cara o vista en el contexto del TLC por ejemplo el tema de lo digital y lo electrónico es un negocio bastante rentable para los estados es decir la producción audiovisual en México se vuelve excesivamente enriquecedora a nivel de mercado y creo que eso también tiene alguna incidencia en los discursos que se construyen de esto que se designó a finales de los 90 como artes electrónicas y artes digitales y eso creo que fue algo que no dejó ver precisamente estas capas de las que habla Mariana yo señalaría algunas un poco tratando de poner a dialogar los proyectos de Ricardo con esta comunidad digamos de artes electrónicas y digitales que no necesariamente son celebratorias pero que algo que me parece muy interesante por ejemplo de Transborder es que creo que si desmonta el mito del ciberespacio como algo como una un territorio desmaterializado que es algo que se veía mucho en las narrativas de los años 90 el ciberespacio lo digital como espacios paralelos desmaterializados en donde la posibilidad era mayor que los espacios tangibles físicos y creo un poco siguiendo digamos el hilo de ideas que planteaba Mariana a mí me parece que efectivamente lo que hacen los proyectos de Ricardo y metiendo el fenómeno de la performatividad metiendo el fenómeno del territorio metiendo el fenómeno de los cuerpos o el tema de los cuerpos es romper con estas utopías por eso a mí me parecía interesante iniciar hablando de ellas porque creo que algo que fue el sello de las prácticas artísticas que se denominaron arte de nuevos medios artes electrónicas artes digitales fue precisamente el que se pensaba que el ciberespacio era este territorio paralelo de posibilidades de libertad de prácticas políticas etcétera y creo que efectivamente estos proyectos de Ricardo lo que hacen es lo contrario es decir muestran que el ciberespacio es digamos un lugar de diseño para pensar otros espacios posibles es decir espacios tangibles físicos y eso me lleva a mí a pensar en el presente es decir un presente en el cual vivimos por eso yo decía la hibridación de estos territorios contemporáneos en donde esta distinción entre lo virtual o lo actual lo virtual como lo posible y lo real como como lo tangible la presencia pues ya no son tan distinguibles es decir vivimos en 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 entornos o en territorios fuertemente mezclados y en ese sentido este es mi segundo comentario que quisiera hacer creo que la obra de Ricardo se puede leer además de de todo lo que se ha dicho y de todas las miradas de arte y política de jactivismo yo creo que la obra de Ricardo se puede leer como un trabajo de desobediencia epistémica es decir creo que se puede leer desde la mirada de este término que quizás no nos gusta tanto porque es muy institucional que es la investigación artística pero creo que el trabajo de Ricardo yo lo situaría como una una suerte de prácticas epistemológicas es decir que nos hablan o que lanzan o arrojan conocimiento sobre el territorio sobre el espacio y creo que sobre el espacio híbrido no sobre ese espacio desmaterializado en el que se leyó en la década de los 2000 sino en un territorio de afectos en un territorio de performatividad en un territorio de partición de lo sensible de distribución de los cuerpos creo que creo que eso es algo muy valioso de estas prácticas de Ricardo que pudieron en este ejercicio de las obediencias epistémicas de disturbios electrónicos pudieron mostrarnos que efectivamente el arte electrónico digital se está construyendo sobre premisas que eran muy celebratorias de lo tecnológico ¿no? y creo que en ese sentido la actualidad de Ricardo de su trabajo por ejemplo desde nociones como el post-internet ¿no? yo creo que por ejemplo Transborder Inmigrant Tool es una práctica artística que muy bien se puede leer desde esta premisa de cómo el internet se ha convertido en una o este contra internet digamos este internet turbio este deslocamiento del que habla Ricardo de las sistemas de internet cómo se puede convertir cómo se ha convertido en un paradigma de la práctica artística incluso fuera del mundo del internet ¿no? y creo que justo ahí me gustaría retomar la idea justo de los medios tácticos ¿no? que creo que es también una idea bastante relevante a la hora de hacer esta unión entre prácticas creativas sean las que sean ¿no? y ese vínculo también con las herramientas tecnológicas porque también algo que me parece interesante es que es muy real que la manera en la que estamos abordando y accediendo por supuesto a este tipo de tecnologías pues no es para nada unificado ¿no? y entonces ahí también la conversación que se tiene en intermedio entre una práctica artística que se vincula con tecnología de manera crítica y las posibilidades de accesibilidad digamos diversificadas a diferentes espacios amplían también esa conversación ¿no? y creo que algo que me parece bien relevante de hablar de medios tácticos justo es que al menos mi lectura desde acá siempre ha sido el pensar a todo lo que se coloca dentro de estas prácticas como aquello que está valiéndose de estas herramientas e incluso de nombrar algo como arte para poder colocarle una especie de velo protector a una serie de prácticas que si se anunciaran de otra manera serían bastante más problemáticas o tendrían bastante menos incidencia quizá en una multiplicidad de audiencias y creo que ahí me gustaría justo retomar algo que comentaba Mariana que evidentemente pues sí claro que son prácticas que han tenido si bien no inicialmente un aspecto de ilegalidad ¿no? sí es bastante controversial y problemático al colocarla en contextos no solamente de lo institucional dentro de digamos lo artístico académico por supuesto también de lo legal sino que también de alguna manera y esto me remite como algunas de las conversaciones tanto que he tenido con Ricardo como que he leído en varios de los textos que se han empezado a configurar para la publicación y la exposición que justo apuntan a este momento en particular seguro Ricardo lo recuerda muy bien en donde específicamente hablando de Floodnet hay como se llega a la conclusión de que si bien Floodnet no era digamos literalmente o tal cual ilegal claramente era inmoral ¿no? y entonces me parece como una conversación bien interesante en la cual pues también esta noción del medio táctico quizá es la que permite que al enunciarse desde un contexto artístico esto sea la conclusión a la que se llegue desde si mal no recuerdo justo es el FBI que bueno digamos como quienes terminan haciendo esta dando esta conclusión ¿no? no es ilegal pero es claramente inmoral y que quizás si esto se hubiera anunciado de otra manera en otro contexto que no fuese las artes o las prácticas creativas generalizadas quizá la resolución no hubiera sido necesariamente esa y ahí es donde quizás empieza de alguna manera más conceptualmente a hackear esa serie de sistemas al enunciarles o etiquetarles de una manera concreta ¿no? y con todo lo que esto tiene dentro de una carga social y por supuesto política ¿no? ahí por ejemplo creo que es un buen punto también de conversación hacia cómo hacemos esa reflexión también hacia 2021 ¿no? parte del texto curatorial que un poco me o sea de alguna manera me interesaba tener bien presente es justo hablar de esa hipervelocidad y simultánea hiperinercia en la que estamos situadas en este momento particularmente al hablar o relacionarnos con todo lo relativo a el uso de tecnologías para el todo ¿no? para la instrumentalización de la vida ¿no? y que sí por un lado existe todo este nicho de hipervigilancia ¿no? todo este nicho de pérdida por supuesto de la privacidad de la información y del ser de una misma ¿no? y por otro esta aparente capa que arrastramos también desde esa utopía del internet de los noventas ¿no? que sigue de alguna manera queriendo no sé como recodificar esa idea de la globalidad y de lo transnacional y de la aldea global ¿no? como imaginario para poder realmente llevar a cabo todo este saqueo completamente irracional de pues información y de por supuesto una serie de canalizaciones de esa información hacia espacios que no son para nada convenientes para sus usuarios ¿no? que vaya ¿no? creo que ahí es donde también se está tejiendo una conversación que me parece ¿no? si bien ya estaba bien bien presente en todas estas prácticas desde el Critical Art Ensemble ¿no? hasta el Electronic Disturbance Theater hasta lo que más adelante se empieza a ensamblar con el Particle Group también ¿no? hoy parecía que seguimos arrastrando esa bolsa que por supuesto se sigue ¿no? con un poco el nombre de la exposición derramándose sin desbordarse ¿no? o sea ¿en qué momento estamos ya sintiendo ese desborde? ¿no? si hemos estado observando ese derramamiento continuo pues entre estos espacios sí creo que la cuestión de los medios tácticos eran muy importantes en los 80 y creo que como esta cuestión de que estamos tratando de pensar es la cuestión entre la relación que se comenzó a ver en los 80 entre el cuerpo digital y el cuerpo real y como los sistemas de ese tiempo lo que llamamos late capitalism see you later capitalism hasta estaba semblando la posibilidad de tener un control no nomás del cuerpo real pero el cuerpo digital entonces los medios tácticos eran de crear gestos que podían no nomás pensar que otro mundo es posible pero también hacer al mismo tiempo acciones que habrían hacían enfoque en ese momento en que el nuevo hipercapitalismo estaba formando cómo se iba a definir la relación entre el cuerpo digital y el cuerpo real y cómo se iba a definir el cuerpo digital que era la capacidad de ese cuerpo entonces el proyecto de medios tácticos era parte de estos gestos que comenzaron también tener una posición en cómo el discurso del comienzo de net art en los 90 también estaban pensando esta relación entre tactical media y net art que se promovían a pensar esta cuestión la matriz performativa que se estaba asemblando entonces parte del discurso del conjunto de arte crítico era de pensar desobediencia civil electrónica ¿verdad? por el poder anónimo por el poder de los super técnicos y cuando comencé en los 90 de pensar la definición que el gobierno especialmente de los Estados Unidos comenzó a pensar de ciberguerra a ciberterrorismo cibercrimen no tenían un espacio para desobediencia civil electrónica o lo poético ciberpoético y eso es lo que la cosa que faltaba en el en el grupo de medios tácticos que la cuestión siempre era un tipo de guerra de mosca no sé war of the flea ¿verdad? y era táctico pero lo que pasó en 94 con los zapatistas y zapatismo digital es que se se movió no nomás de lo táctico pero de lo estratégico ¿verdad? y dio una diferente estética a promover algo que no era ciberguerra ciberterrorismo cibercrimen pero esta cuestión del zapatismo digital que asemblaba otro modo del cuerpo digital y otro modo del cuerpo real y la relación entre esas dos cosas bueno no sé si y eso creo también se asembla en los diferentes momentos del cuerpo en el momento postnet o en el cuerpo nanotecnológico o en el cuerpo genético es la relación que lo electrónico hace en mover esas cosas y el disturbio pero lo que quiero decir es que el zapatismo digital y zapatismo como estaba reflejando también Mariana es que la tierra y libertad se hacen la posición de lo que la herramienta transfronteriza de migrantes también promover promover otra vez la relación entre el cuerpo la tierra y el sistema electrónico pero que se asembla otra vez en esta voz de lo que los zapatistas piensan en esos términos de tierra cuerpo y relación así que no es postnet pero zapatismo no sé si eso más o menos allí paro yo si quería puedo aquí sobre esto y todo lo que de alguna manera todo el mundo ha dicho porque creo que es muy importante que hoy que es el panel inaugural si traigamos un poco a la memoria que en este camino que para mí es paralelo este de haber estado desde el mero principio acompañando el trabajo con las comunidades zapatistas y conscientes de precisamente esa gran operación de solidaridad fundamental que fue la creación de los zapatistas en cyberspace por Ricardo un año después de la insurrección y como el nodo de información zapatista se creó y efectivamente este logró potencializar de manera alucinante la muy importante momento de visibilidad de la insurrección y la historia de los 500 años de resistencia indígena en su matriz performática zapatista la que estaba en Chiapas más aquella que estaba en Nueva York desde ahí se generó una especie de efectivamente y estoy completamente de acuerdo con Fernando lo importante aquí es que más que una desmaterialización lo que tenemos es una rematerialización de precisamente estas carreteras y supercarreteras cibernéticas de información data cuerpos y vigilancia y capital es decir al contrario y regresando otra vez en su función crítica y radical hay una especie de manera en la que el trabajo de Ricardo si realmente atentó o empujó de manera radical los límites legales y jurídicos de precisamente cómo se iba a regular esta llamada utopía trans nacional global de información de data y fundamentalmente capital financiera y militar que eso es lo que realmente fue y es esta tecnología una tecnología de control de vigilancia de flujos de capital y de flujos de información que tienen ya sea un sentido de instrumentalización y diseño comercial para acumular más capital o un sentido precisamente militar de vigilancia yo siento que el trabajo de Ricardo este ocupó un espacio donde empezó a empujar con los zapatistas y ahí podemos traer esta noción que era muy importante el principio del zapatismo y con eso quiero decir los primeros tres cuatro años justo cuando Ricardo activó todo este trabajo de acompañamiento y que al mismo tiempo surgía de la misma matriz yo sí creo que es una matriz muy interconectada esta noción de cuáles eran los límites de cómo ocupamos este ciberespacio y entonces la desobediencia civil la insurrección la protesta en realidad estaban fueras y lo que lo demostró fue el trabajo de Ricardo porque el flotnet se volvió un problema precisamente de discusiones de propiedad privada e internet es decir el trabajo de Ricardo aunque no era ilegal porque ellos habían fundamentalmente transmitido toda la noción de derechos civiles en el espacio público al espacio del internet lo que se notó de inmediato es que el internet en realidad es una serie de dominios privados donde la circulación de capital y relaciones comerciales o con el electronic con el immigrant tool lo importante es que había una tecnología militar que no podía ser dada a los inmigrantes que cruzaban la frontera entonces lo que estaba constantemente el trabajo de Ricardo haciendo es de hecho poner en crisis todo el sistema jurídico de regulación del internet en relación a cuáles son los usos y en eso se parecía mucho la noción de los transgresores de la ley o la guerra al mal gobierno de los zapatistas o sea había una suerte de guerra al mal gobierno del ciberespacio en el trabajo y era una cuestión de precisamente rematerializar esas tecnologías para que tuviera una función y un contacto con esta cosa que para mí sí es muy importante que es una noción de un comunalismo indígena de un comunalismo indígena que después se lanza a todos lados y los zapatistas a través de este trabajo se vuelven importantes en la organización de los colectivos europeos de los grupos en Kurdistán o sea sí se globalizan pero se globalizan de una manera muy distinta pero yo sí creo que es importante decir que ahora sí que en la historia del arte son muy pocas y muy importantes las piezas que generan una transgresión y un colapso del discurso jurídico ¿no? o sea cuando el arte y la ley se encuentran generalmente es un problema de conflicto y Ricardo ocupa un lugar bien importante en la historia de que tuvimos una de las investigaciones de parte del Departamento de Estado más serias sobre precisamente cómo llamarle a estas formas de performática poética neozapatista que de repente se volvieron de hecho una especie de terrible amenaza de lo que ellos empezaron a querer llamar sirveterrorismo entonces otra vez ¿sí? otra vez y siguiendo lo que Fernando dice hay una especie de actualización real crítica de que todas estas utopías sobre el discurso del internet y el discurso del net art y el discurso de los medios en realidad ¿no? se devela como el underbelly la parte oscura o la sombra y el trabajo de Ricardo cartografía hace la cartografía de precisamente cuál es su función de control cuál es su función de espionaje cuál es su función de ingeniería social y de alguna manera de destrucción de lo social como tal entonces yo creo que sí y los límites de nuestro ¿sí? sistema jurídico salido de la ilustración en el siglo en el siglo XVIII donde de repente ya no existe ¿no? y se volvió un problema de propiedad privada o sea hay una especie de se destapa que en realidad es un el ciberespacio es un espacio más del o el o el metaespacio del capitalismo ¿no? entonces al final le dicen el problema es aquí es que el dueño del sitio del internet y los sujetos que quieren tener una activación de consumo y relación con esa propiedad privada que es ese dominio ¿no? eso no se puede invadir no como puedes invadir la calle o como puedes hacer una protesta en un banco en un edificio del gobierno etcétera entonces yo creo que estos estos mapeos han sido importantes precisamente para rematerializar esta realidad híbrida de la que está hablando Fernando como algo que es algo que materialmente nos está afectando constantemente y que está materialmente conteniendo nuestros derechos políticos y nuestros derechos civiles y a mí hay algo que me parece importante a partir de lo que dice Mariana en este asunto de la rematerialización creo que una estrategia súper poderosa que ha sabido capitalizar Ricardo es precisamente la dimensión del teatro y el performance y esto como ha podido no sólo rematerializar el ciberespacio sino a partir de lo performativo mostrar que el ciberespacio es una potencia performativa es decir que ciberespacio este universo digital también tiene performatividad y lo digo nuevamente de cara a estos manifiestos que encontramos Ricardo Mariana Dorín lo conocerán mejor que yo pero estos manifiestos que plantean lo digital como lo puramente mental como espacios puramente mentales este mentalismo incluso todavía hoy en literatura como teóricos que hablan de la psicopolítica por ejemplo ya no de una biopolítica plantean el ciberespacio todavía en términos de una cuestión puramente psíquica y creo que el trabajo de Ricardo da cuenta de que desde lo digital también se puede ser performativo desde lo digital también tiene una materialidad capaz como lo dice Mariana de incidir de desarticular o de poner en jaque prácticas de transformación de realidad y que llegan al campo de lo legal sí creo que la cuestión que estos gestos de la matriz performativa como estaba diciendo Doreen y todos la cuestión de lo legal o ilegal ¿verdad? en términos del trabajo es que el gesto ha ha tratado de de trabajar en un momento en que lo sirvo poético lo sirvo performático trabaja entre lo estético y el ético ethics y cómo se pueden poner a unir y entonces eso por eso dice el departamento de defensa de los estados inéditos si no era ilegal era inmoral entonces esta cuestión de lo ético y lo estético es muy importante en cómo estos gestos de disturbios hacen esta matriz performativa y también al mismo tiempo lo que los sistemas no tienen en el sistema 404 esto no se encuentra lo ético o los derechos humanos o la comunidad en lucha que no existen en los servidores de poder y parte de esa matriz performativa es la situación de un ¿cómo se llama? negative dialectic un dialéctico negativo ¿verdad? en que uno puede ver que lo están investigando o que están extra digital extractivism de facebook pero también que está tomando la totalidad de nuestra información digital y el cuerpo en la calle pero al mismo tiempo reconocer que hay cosas que no tiene el sistema ¿verdad? which is not found in the system y eso también creo que es un gesto importante lo que no existe es parte de la material materialization que también es importante pero la cosa más difícil para el teatro de estudio electrónico y todo el trabajo en que los grupos que he trabajado es navegar la cuestión de lo tecnológico lo electrónico porque eso es lo que hace al mismo tiempo el enfoque del gobierno de los investigadores de muchas comunidades es la cuestión electrónica ¿verdad? lo tecnológico y eso para mí es lo que pasó en México ¿verdad? que estaba enfocado también aquí en mi universidad donde yo comencé a trabajar en investigar la herramienta transfronteriza para inmigrantes yo les dije al grupo aquí en la universidad de california san diego vamos a hacer este gesto va a ser para esto y los inmigrantes y ellos no guían bla 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 tecnología bla 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 tecnología es la única cosa que les importaba ¿verdad? todo el contexto lo único que pero al mismo tiempo los individuos de el fbi o mi universidad que comenzó a investigarnos era también no el contexto no la cuestión de arte lo ético era algo electrónico algo tecnológico y eso creo que es la cosa más difícil de tratar de usar como el parte del proyecto que es muy fácil que se recoge por capitalismo porque tiene tecnología en parte de su de cómo se está semblando no sé si bueno allí paro una cosa y es que sí fue muy interesante el proceso o sea sí se dio porque esto que está diciendo Ricardo es muy importante ellos la universidad de california recibió un proyecto que hablaba de tecnología y decía exactamente y de manera muy clara que se iba a hacer se iba a utilizar esta alta tecnología que tenía la universidad y se le iba se iba a extraer de la universidad que tiene importantes relaciones con el pentágono de trabajo esa universidad de desarrollo tecnológico para el sistema militar en Estados Unidos entonces esa tecnología se iba a poner en estas pequeñas máquinas y se le iba a dar a los inmigrantes para que pudieran circular de manera más segura a través de la frontera todo eso se escribió y como decía que era tecnología y era tecnología dijeron ay sí que bien y le dieron recursos se da cuenta el departamento de estado de lo que está ocurriendo y entra en un rango mucho más difícil y peligroso y entonces vienen a investigar y lo que fue la protección legal Ricardo sí estoy explicando fue que precisamente la universidad de california había dado el dinero para que se hiciera ese instrumento y entonces ahora es una universidad pública del estado entonces la idea de que la universidad pública del estado había estaba de alguna manera este ayudando y protegiendo a los a los invasores sí generó un conflicto que hizo que no fuera accionable la investigación contra los artistas activistas entonces lo que aquí es muy bien interesante es que Ricardo tiene un talento extraordinario que viene de un sentido del humor negro y maravilloso para ver cuáles son los puntos ciegos del sistema que la gente no escucha que oyen utopía electrónico y lo único lo último que se imaginan son los indígenas en chapas o las poblaciones inmigrantes campesinas cruzando una frontera que en realidad es una frontera impuesta por la historia de la invasión la conquista y la colonización de las Américas entonces no sé si a mí me parece muy importante que hay una especie de de sí ahora sí que hablando de como decía Dorín ¿no? tactical media donde una cosa bien importante es que el disturbio depende precisamente de esto que yo estaba tratando de decir de que hay una cosa residual y una cosa emergente y luego hay un espacio dominante que fundamentalmente es ciego y sordo y no oye y no ve y es ahí donde sí se da precisamente la oportunidad de generar la fractura de generar el disturbio pero a mí sí me parece importante hablar de esto porque es materialmente sí una activación ¿no? de subjetividades políticas que se vuelven a juntar y se vuelven a activar de manera autónoma ¿no? y que de igual manera logran mover el paradigma y sí o sea es esta cosa que decía Fernando muy importante es una especie de 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 surrealismo epistémico o sea sí hay todo un movimiento de cuál es el orden epistémico y se nota incluso en términos jurídicos que siempre es un un marcador muy importante de que algo se está moviendo entonces esto es un arte ¿no? que efectivamente tiene una historia constante de haber estado siendo capaz de materializarse y volverse y activarse no es una operación simbólica es una operación epistemológica que genera nuevas realidades nuevas materialidades nuevas subjetividades y de hecho pone en jaque o crea una verdadera contingencia en el espacio de lo que es legal y lo que no es legal creo que justo ahí podremos ser entretejiendo las conclusiones ya hacia el cierre de este panel que creo que nos da un muy buen punto de partida para entrar a esta exposición que además es una exposición que sucede en línea ¿no? hay un poco también corrompiendo quizá estos valores institucionales de qué tiene más peso que qué ¿no? o sea si algo existe lejos del teclado ¿qué significa y qué significa que algo exista dentro de la pantalla al mismo tiempo ¿no? y creo que un poco como para hacer esa última quizá reflexión con miras a este lanzamiento de la exposición algo que me parece interesante escucharles reflexionar también es cómo pensamos esas posibilidades hacia 2021 ¿no? justamente en este contexto en el cual tenemos súper bien ya trazadas pues las consecuencias también de trabajar bajo una especie de extraña utopía tecnológica tecnocapitalista de hipervigilancia que si bien en un inicio seducía justo como bajo estas lógicas de la hiperconexión pues hoy es esa misma hiperconexión y movimiento tan acelerado el cual pues tenemos que de alguna manera ubicar para revertir que es precisamente creo que la invitación de esta idea de tanto lo táctico como lo estratégico ¿no? y ahí un poco retomando otro texto de la publicación de Cecilia Castañeda en donde justamente ella hace este apunte que me parece bien interesante en donde dice que por un lado hablar de estas tácticas pues digamos como a las que se acerca mucho el trabajo de Ricardo pues es justo el pensar cómo incidir en un espacio que tiene una pequeña fisura para poder colocar ahí el elemento detonante ¿no? y por otro lado también el gestionar esta estrategia que amplía esa posibilidad de diálogo desde un espacio mucho más estructural ¿no? quizá ahí bueno me gustaría escucharles bueno una de las cuestiones para mí de todo esto creo que también Mariana antes había dicho pero la cosa importante de navegar todas estas diferentes historias métodos y gestos es que no trabajo solo siempre trabajo en un colectivo en un sentido retro colectivo ¿verdad? es una conversación en que el teatro de esturbio electrónico el Critical Art Ensemble Particle Group todos estos son siempre un grupo de cinco personajes siempre son artistas piensan en lo estético y también es trabajar juntos por mucho tiempo así que parte de la táctica y estrategia del Teatro de Esturbio Electrónico y todos los diferentes grupos es que esto no es solo es Brett Stahlbaum ¿verdad? es Carmen Karasik Stephen Ray Misha Cárdenas Ellie Murmoud Amy Sarah Carroll Diane Luden I don't know bueno hay muchas personas así que creo que es muy importante en todas estas cuestiones que el trabajo crea en los momentos más buenos de los gestos que son gestos de hechos en común y si hay una táctica hay una estrategia estética y ética es estas conversaciones de crear gestos y esto es parte para mí de la voz del futuro de los zapatistas ¿verdad? de cómo hace uno en el territorio en que uno vive un reflejo de lo que ellos insisten de la poética del futuro ¿verdad? así que es algo que no hago solo a lo mejor eso sería la cosa más importante de poner si tenía un nombre para el proyecto que estamos haciendo de todo esto entonces Ricardo no hace nada solo ¿verdad? bueno ahí paro Fernando sí bueno yo yo haría una conclusión primero celebrando la exposición lo digo como maestro como profesor de estudiantes que que están formándose en prácticas con medios digitales celebro porque me parece que este tipo de proyectos vienen muy bien ya lo dijeron ¿no? proyectos sobre lo táctico el gesto performativo me gustó mucho lo que dijo Mariana estas subjetividades políticas estas poéticas del futuro ¿no? estas nuevas materialidades y lo celebro también porque creo que es muy pertinente precisamente en este momento en donde quizás debido ahí no estoy tan seguro pero quizás debido a la al fenómeno del confinamiento a la condición que se tuvo durante dos años ya casi yo observo una sorte de giro inmersivo en las prácticas museísticas si observo como una suerte de apropiación de extractivismo por parte de los museos de muchos de los aciertos que las prácticas de neta art que las prácticas de arte locativo por usar estos términos habían logrado ¿no? y creo que ahora los museos están queriendo legitimarse utilizando estos recursos tecnológicos digitales etcétera que eran utilizados por proyectos precisamente como los de critical ensemble como los proyectos de Ricardo y todo el trabajo que hizo con quienes mencioné hace un momento entonces me parece muy pertinente por ello la exposición y creo Ricardo a mí me gustaría Ricardo María me gustaría mucho saber si queda tiempo por supuesto ¿qué opinan ustedes de esta suerte de giro inmersivo que está sucediendo en los museos? ¿de esta suerte de digitalización del mundo artístico hacia el museo digamos hacia el ciberespacio incluso las propias narrativas de los museos siguen hablando de desmaterialización ¿no? eso me llama mucho la atención pero bueno yo cerraría aquí celebro mucho y además celebro el gusto de haber estado con ustedes de conocerlos personalmente porque ya los conocía por lecturas y por presentaciones bueno sí gracias Fernando María realmente podríamos seguir hablando y hablando pero yo efectivamente celebro muchísimo esta esta exhibición Dorín y te felicito a ti y al centro es realmente fantástico platicar contigo Fernando y espero la publicación con mucho entusiasmo a mí me parece muy importante esta pregunta que haces Fernando yo creo que lo que podemos pensar de sacar un poco de como enseñanza o como entendimiento de las prácticas de Ricardo es que precisamente este lugar de resistencia y que es una resistencia que viene de la noción de los 500 años de la resistencia indígena lo que lo que lo que es muy importante es que precisamente trata de interrumpir todas estas nociones de progreso y de desmaterialización tratando de volver a recuperar el territorio o sea yo voy a hablar otra vez de una especie de noción radical de la reforma agraria aquí donde lo importante es que este el arte el internet el territorio es de quien lo trabaja entonces es una especie de volver a socializar redistribuir hacer el contra extractivismo y precisamente no pensar en la dematerialización como nada más que el efecto capitalista por excelencia es decir es el momento de financialización del capitalismo es el momento del fetichismo absoluto primero es el fetichismo del capital y después es el fetichismo de las tecnologías entonces yo siento que el trabajo de Ricardo es una especie de broma o de ritual artesanal colectivo lo llamaría ritual artesanal colectivo de volver a contrarrestar precisamente estas suertes de embrujos que existen y ahora que se transmiten al arte en la noción de que van a poder desmaterializar el arte al contrario ¿no? hay que pensar que lo que hay que hacer es precisamente ocupar múltiples temporalidades como es la epistemología de lo indígena donde se ocupan múltiples temporalidades la del futuro la del pasado más antiguo la de un presente que siempre está en pugna y que en ese sentido es como una especie de ocupar extemporáneamente la rematerialización del espacio virtual o sea si hay siempre en el trabajo de Ricardo precisamente estas poéticas que tienen que ver más con una especie de construcción o lo que yo llamaría un neodadaísmo del lenguaje y siempre me voy a acordar de un momento yo sí quiero decir en que Ricardo hizo un performance en el departamento porque estaban todos en el que las nanotecnologías nuestro departamento de el programa de ingeniería es uno de los principales a nivel global de nanotecnología entonces Ricardo hizo la pieza de las nanopartículas y las nanopartículas en realidad eran como una especie de ready made del circo de pulgas del absurdo es decir las nanopartículas pues no existían no no habían sido desarrolladas pero lo importante era como el acto performático poético ¿sí? el speech act el acto hablado que generaba esa realidad entonces igualito que cuando la fuerza aérea zapatista aventó los aviones con poemas a la base militar entonces creo que lo más importante es como ocupar extemporáneamente todos estos espacios que están constantemente tratando de deshumanizarnos y de socializarnos sí bueno creo que para mí siempre he usado el término de tecnología maya que era la fuerza que crea en los diferentes métodos de activismo de net art de cyber cyber poetics todo eso es tecnología maya que usando las palabras de los zapatistas que se mueve no en la rapidez de tecnología pero en la rapidez de los sueños y eso es para mí una cosa muy importante de cómo soñar estos espacios usando lo ridículo lo absurdo lo al revés y en términos de este momento post contemporáneo de los museos del arte que a este momento llega a la puerta digital como si no hubiera existido antes verdad y llega como una cosa brillante que se usa para sostener esos espacios verdad que no pueden estar a ese momento es algo que al mismo tiempo uno puede decir pero los artistas en proyectos digitales y materiales en la tierra han estado hechos han estado haciendo este sueño ya por 30 años así que llegan un poco tarde a este a esta fiesta crítica y a lo mejor nomás los más grandes tienen la posición de entrar a ese museo nuevo digital y sin saber que ha habido estos movimientos y gestos pero al mismo tiempo si tengo que decir que el momento en que el gobierno en la universidad los Fox News estaban atacando el teatro de estudio electrónico 2.0 por el gesto de la herramienta transfronteriza para inmigrantes lo que salvó el proyecto y paró mucha de la investigación era que un museo decidió poner el gesto en las paredes del museo y a ese momento el FBI dijo ah a lo mejor es arte en ese momento mis abogados dijeron ah a lo mejor es arte en ese momento mi universidad dijo ah a lo mejor es arte no porque yo dije que era arte no porque dije que era poemas no porque dije que era una táctica para ayudar la comunidad cruzando el desierto de la realidad pero porque un museo lo puso en una pared así que eso es parte del chiste y la fiesta crítica es que hay un asamble en que uno tiene que navegar estos diferentes espacios y territorios y ojalá usando esos sistemas como ellos usan a los otros en hacer el gesto más amplio y afuera de lo que ellos están haciendo así que si quieres decir que es silvoterrorismo se sale de eso si quieres decir que es arte se sale de eso si quieres decir que es hacking se sale de eso y entonces ese es el disturbio que esas cosas al mismo tiempo se hacen una fiesta crítica de sueños bueno es un placer Doreen muchas gracias Mariana muchas gracias gracias Fernando muchas gracias dejarnos participar en esto tan emocionante felicidades gracias muchas gracias por su tiempo igualmente adiós nos vemos pronto bye bye gobierno de México chico Gracias por ver el video.